Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la medicina tradicional, ¿no? O también conocida como la medicina ancestral. Entonces, permítanme proyectarles las diapositivas, ¿ya? Profe, también tengo cedrón y hierba luisa. ¿Ya el cedrón para qué usted lo utiliza? ¿Ya? ¿Qué usos le da al cedrón? ¿Ya la hierba luisa? Para dolores de barriga. Ya, para el dolor de estómago, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, como les había comentado, tenemos una gran variedad de plantas, ¿no? Que se encuentran en este tipo de medicina, ¿no? La medicina conocida como la medicina, en este caso la medicina ancestral. O la medicina tradicional, ¿no es cierto? Recordemos que nuestros pueblos lo utilizan mucho, ¿no? Los pueblos y las nacionalidades del Ecuador utilizan mucho estos tipos de plantas para tratar enfermedades, ¿no? Recuerden que no curan la enfermedad, pero sí las podemos tratar. Podemos calmar dolores, ¿no es cierto? O malestares que tenga nuestro organismo, ¿ya? Aquí podemos observar, ¿no es cierto? Que muchos de ellos se hacen lo que son brebajes, ¿no? Brebajes o infusiones. Se utiliza mucho el momento de moler, ¿no? Molemos las... Pueden ser las raíces, los tallos, las hojas, los frutos de estas plantas. Entonces, de ahí podemos extraernos ciertas sustancias que tienen una sustancia activa, ¿no? Que bueno tiene estas propiedades. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acerca de la medicina ancestral. ¿Cuál es nuestro objetivo de la clase del día de hoy? Esto es lo que nosotros queremos aprender en esta clase, ¿no? Vamos a determinar la importancia de la medicina ancestral, ¿no? ¿Por qué será importante la medicina ancestral? ¿Qué aplicaciones tienen en el mundo indígena? Y a la vez podemos determinar cuáles son los beneficios de esta medicina, ¿no? Para la medicina occidental. Ya, ese es nuestro objetivo. Vamos a ver aquí, la profe nos ha colocado un video, ¿ya? Vamos a ver qué nos ha colocado aquí la profe. Entonces, vamos a observar. Sí se escucha, ¿no? No, ahorita ya se escucha medio borroso. Ya, entonces vamos a observar. ¡No, ahorita ya se escucha! ¡No, ahorita ya se escucha mito! ¡No, ahorita ya se escucha! ¡No, ahorita ya se escucha yo! Bueno,ане ha puesto un gran gu highlighting a la caren معía, ¿no? ¡No, ahorita ya se escucha! ¡No! ¡No, ahorita ya se economista! ¡No, ahorita ya, mejora! ¡Gracias! 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 Entonces, miren, la medicina ancestral o también conocida como un tipo de medicina alternativa, ¿no? Alternativa, no es la misma que los médicos nos recetan, ¿no? Es muy alternativa. Es una forma ancestral que busca prevenir, tratar y tratar una amplia variedad de dolencias y enfermedades. Entonces, miren, este es el objetivo de esta medicina, ¿no? Solo previene, trata las dolencias y las enfermedades que en este caso puede padecer cualquier persona. Entonces, no cura, ¿no? Hay que tomar mucho en cuenta esto. Que no cura, es decir, que solo previene y trata las dolencias o enfermedades de una manera natural posible, ¿no? Es decir, que a nivel de nuestro organismo no causa daño, como por ejemplo las medicinas, ¿no? Algunas son muy fuertes o muy tóxicas, las cuales pueden causar ciertos efectos, ¿no? Efectos secundarios. Pero este tipo de medicina no lo hace, ¿ya? La medicina ancestral también es conocida como medicina tradicional. Entonces, tenemos dos nombres, ¿no? La podemos llamar medicina ancestral o también la podemos llamar medicina tradicional. ¿No? Ah, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Medicina ancestral de los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos de plantas que se utilizan mucho en la medicina ancestral. Por ahí ustedes me trajeron algunos, ¿no? Me trajeron la hierba luisa, me trajeron el diente de león, por ahí alguien me trajo otro tipo de planta. ¿Ya? Ya. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Tenemos un tipo como infografía, ¿no? Que menciona lo siguiente. El maíz que todos tenemos en casa nos sirve para la fiebre. Se muele el maíz y se pasa por el pecho, espalda, las palmas de la mano, pie y cabeza. Entonces, esto ayuda a bajar la fiebre. Entonces, miren, hasta el maíz tiene un uso, ¿no? Tiene un uso que, bueno, nuestros pueblos lo dan. Aquí hay un ejemplo. Bueno, este es el gráfico del maíz. Entonces, para calentar el pecho y espalda cuando estén muy fríos a causa de la bronquitis. Entonces, miren, previene, ¿no? Previene o básicamente alivia, ¿no? Alivia este dolor conocido como la bronquitis, la inflamación de los bronquios. ¿Ya? Se calienta en el fogón la excreta seca de la vaca y se pone caliente en la espalda y el pecho. Entonces, antiguamente se usaba mucho, ¿no? Esta parte del maíz para tratar lo que es la bronquitis. ¿Ya? Entonces, yo también aquí les voy a compartir algunos otros tipos de plantas, ¿no? Que podemos utilizar. Entonces, miren, yo encontré este archivo. Donde podemos observarnos, ¿cierto? Cuáles son los... Los usos, seguramente muchos de ustedes van a identificar estas plantas, ¿no? Seguramente en algún momento los han visto. Por ahí, por los jardines, cuando han salido de viaje, ¿no? Entonces, miren. Plantas medicinales de la sierra, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la chira, ¿no? Miren. Bueno, se utiliza mucho, ¿no? Lo que es la raíz, las hojas, los rizomas. ¿Cuál es el uso medicinal que tiene esta plantita, no? Aquí ustedes pueden observar la foto de la chira. Es diurético, ¿no? Se utiliza mucho para la digestión. Emoliente, para tratar en este caso enfermedades de la piel. ¿Ya? ¿No es cierto? Humedece la piel. Antiinflamatorio, ¿no? Para el uso externo de... En este caso puede ser de algún golpe que seguramente por ahí se obtuvo y pues nos permite aliviar este dolor. ¿Ya? Tenemos otra gran variedad, ¿no? El ajenjo. Por ahí hemos visto seguramente esta plantita, ¿no? Conocida como el ajenjo. Se utiliza para problemas digestivos, miren. Como dolor gástrico, falta de apetito, acidez, flatulencias. ¿Ya? Antiséptico. Entonces tiene gran variedad de usos, ¿no? El ajenjo. Entonces solo los vamos a ver así de forma rápida, ¿ya? El ají, ¿no? Miren, el ají se utiliza como estimulante y para mejorar las defensas al inicio de infecciones respiratorias, miren. Entonces, para mejorar nuestro sistema inmunitario, ¿no? El ají. El digestivo, bueno, también tiene ciertas sustancias que son irritantes, ¿no? Por ello es picante el ají. Otro tipo de planta, el ajo. Miren, el ajo también, ¿no? Se utiliza mucho. Se utiliza para infecciones del sistema respiratorio como expectorante, ¿no? Posee acciones diaforéticas, ya, diuréticas, estimulantes, antiséptico, ya, vermifugo, anticoagulante. Entonces, ya, el alfalfa también, ¿no? Seguramente muchos lo han utilizado para darles de comer a los tanejos, ¿no? El alfalfa, miren. Como un aperitivo, como diurético, ¿no? Para la cicatrización de las úlceras péricas. Ya, para tratar la anemia, ¿no? Miren, también se utiliza el alfalfa mucho para tratar la anemia. Seguramente cuando se van al mercado, ¿no es cierto? Les piden que les den un juguito de alfalfa, pues. Se utiliza mucho para prevenir la anemia. Ya, el anís. Esto también lo podemos encontrar en la cocina, ¿no? El anís para favorecer la digestión, mejorar el apetito, aliviar las náuseas, los cólicos, las fatulencias. Y los cólicos infantiles. Vamos a ver así de forma rápida, ¿no? ¿Cuáles son los usos medicinales de estas plantas? Ya, el anís estrellado, ¿no? Esto se lo utiliza mucho en la elaboración de la colada morada, también se puede mencionar. Estimulante, estomático, ¿no? Mejora el apetito, antiinflamatorio. Entonces se puede utilizar mucho esto. El ataco, miren. ¿Cierto? Esto también seguramente lo han visto ahí en las... En los terrenos, ¿no? Hay que hacer mucho esto, el ataco. Astringente, en irritaciones de la boca y garganta. Ya, para... Miren esta parte para las chicas, ¿no? Cuando tienen esta parte de la menstruación exasiva, también se puede controlar a través de infusiones de ataco. Ya, como purificador de la sangre, para infecciones urinarias, ¿no? Y el tratamiento de la diarrea. El boldo, ya, como tónico activador de la función hepática, estimulante ligero de la digestión. Bueno, entonces tienen muchas, muchos usos, ¿no? Estas plantas. La borraja, también es otro tipo de planta medicinal. La canela, ¿no? La canela. Antiséptica, útil para el tratamiento de la diarrea, miren. Antimicrobiana, de regulación de los niveles de la glucosa en la sangre. De la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos, relajante, mi regulador del ánimo. Entonces, tiene muchos usos, ¿no? La canela. La cebada, también. Para tratar los problemas gastrointestinales, como el vómito y la diarrea. Bueno, en fin. La cebolla, ¿ya? El cedrón, ¿no? Por ahí alguien me mencionó el cedrón. Entonces, miren, tiene estos usos, ¿no? El dijugo. Un sedante estomático, ¿no? Para calmar dolores estomáticos. Antiespasmódico. Tiene propiedades antisépticas. Cedrón, la chirimoya. Bueno, entonces hay una gran variedad, miren. El cilantro, también, ¿no? El cilantro tiene varios usos. El eneldo. Ya, escancel. El eucalipto, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho el eucalipto, ¿no es cierto? Como, como, como de esta parte, como estimulante antiséptico. Para abrir, básicamente, las vías respiratorias se utiliza mucho. Y ahora que se habla mucho de esta parte del coronavirus, ¿no? Que afecta mucho a los pulmones, pues. Se cree que el eucalipto, en este caso, no prevé, ¿no? Sino que nos ayuda a combatir esta enfermedad. La guayaba, la hierbabuena, ¿no? Por ahí alguien mencionó la hierbabuena. Hierbaluisa. Ligo. El hizo. Por ahí ya está la menta, la linaza, ¿no? El yantén. Esto también se lo encuentra mucho, ¿no? El yantén en los, en los patios. ¿Ya? Entonces, miren, hay una gran variedad, ¿no? Gran variedad de, de plantas medicinales. La malva. La mandarina. La manzanilla, ¿no? Por ahí alguien mencionó la manzanilla. Para el dolor de estómago, el machico, ¿no? La menta, como nos había comentado, la menta. Entonces, miren, hay una, una gran variedad. Hasta esto también se lo utiliza mucho, ¿no? El pelo del choclo, del maíz. Como un analgésico, ¿no? Como un antiinflamatorio. Entonces, si nos ponemos a hablar mucho de estas plantas, pues. Tenemos una gran variedad. El taraxaco, ¿no? Conocido como el diente de león. También se lo encuentra mucho en los jardines. El toronjil. Bueno, en fin. Hay una gran variedad, ¿no? Gran variedad de, de plantas que, que se las puede utilizar. Ya, entonces me había quedado en esta parte, ¿no es cierto? Vamos continuando. Ya, miren, en la comunidad de Copampa, mi abuelo me comenta que se prepara un jarabe para la tos y bronquios con kion, ajo, cebolla, eucalipto, limón, hojas de noral y mendiabeja. Entonces se pueden preparar, ¿no? Mestrando diferentes tipos de plantas medicinales y poder tratar estos, estas enfermedades. ¿Ya? Ahí está el ajo, ¿no? La cebolla, el limón. Ya, tipos de medicina ancestral. Existen más médicos completos. Son los que se encuentran en los hospitales, ¿no? Esos son los completos. Ahí está el doctor. Medicina de la mente y del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta parte de la medicina occidental, de la acupuntura, ¿no? Se utiliza mucho, ¿ya? Prácticas de manipulación y base corporal. El yoga puede ser, por ahí, ¿no? Música. Bueno, en fin, se utilizan muchos tipos de medicinas, ¿no? Que son alternativas, se podría mencionar. Aquí están el yoga, miren. Imaginacia. Medicina energética, ¿no? A través de... También se utilizan mucho los imanes para tratar ciertas enfermedades. Por ahí escucho de eso. Permítanme un ratito, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de utilizar estas plantas, no? Miren, entonces nos permiten curar enfermedades, ¿no? Por ahí, los chamanes utilizan mucho, ¿no? Por ejemplo, utilizan estas plantas, estas infusiones para tratar el mal aire, ¿no? Como ellos lo mencionan. Las ojeadas, ¿no? Por ahí se escuchó mucho eso de... Cuando a uno le han ojeado, dice, pues, también se utilizan estas plantas. Al momento de la mujer, cuando entra en este periodo del parto, ¿no? También se utilizaba antiguamente, ¿no? Les ayuda a las madres que estén en labor de parto para que seguramente el útero de la mujer se dilate, ¿no? Hay ciertas plantas que tienen esta característica. Aquí podemos observar, ¿no? Cierto, a los curanderos. Allá en el oriente o... O por los pueblos, ¿no? Que utilizan mucho este tipo de plantas para curar enfermedades como el mal aire. Las personas ojeadas o también... Se tiene este mito, ¿no? De la brujería. O que les han hecho brujería. Los remedios van acompañados con ceremonias espirituales. Entonces, nuestros curanderos, ¿no es cierto? Utilizan mucho este tipo de ceremonias. ¿Qué es lo que se llama? Ya, aquí la profe nos ha colocado otro video. Vamos a observar, a ver qué nos ha colocado. ¿Qué tal, Nare? ¿Qué tal, Nare? ¿Qué tal, María Nare? ¿Qué tal? La medicina natural es aquella medicina que, si tú la sientes, es una medicina creada a una planta, es por el creador. Que, en verdad, el creador puede fluir a través de una planta y sanar tu cuerpo. ¡Uh! Quisimos conocer dónde tiene su botija natural. Así que descendimos 10 metros, donde el creador dejó todo plantado al cuidado de esta aldea. Pero con cierta fluidez, para todos quienes llegan y desean profundizar. La selva es de todos. La selva es mío, la selva es tuya. La selva guarda armonía, la selva guarda paz. La selva guarda hermandad. La selva guarda amor para todos. Y es vuestra casa, la casa de todos. Es tu casa, mi casa. Tienen el hábitat sano. De no ser egoístas, al punto de crearnos una realidad. Aquí el aire está en claro. Y la selva, en cada ocaso, serpentea con el sol. Los animales raros salen en busca de alimento instantáneamente. Se han acostumbrado a convivir de manera natural con los Tahuasá. Acá vienen gente muy, muy mal, ¿no? Muy mal de salud. Muy mal, con enfermedades de estrés, cansados del sistema, de la pensión. Cansado de tantas cosas. Y aquí eres un hombre libre. Donde tú eliges tu tiempo. No hay reloj que te controle. Eres libre. Puedes trabajar el tiempo que tú quieras. Puedes comer, puedes descansar. Si los Tahuasá no habitaran aquí, seguro que este espacio estaría destrozado. Aquí viven del autoconsumo, también natural. Entonces, ¿cuál es la misión de este pueblo primitivo? Con tantas bondades, conocidos en el planeta como jíbaros, y que nunca dejan de lado lo natural. Recomendamos las plantas, los más directos. La planta te sale. Este es el jardín botánico. Por eso aquí, toda la planta, toda la planta está aquí. Este no es cualquier bejuco. Este es ayahuasca. Noche como tres, cuatro, cinco veces puede dar diaria. Y es normal, ese no es para enfermar. Y vomitar, como cinco o seis veces puede vomitar. La ayahuasca es una de las alternativas que te ayuda a limpiar el estómago. Queda limpio todo. Y las medicinas que estás viendo ahora son sembradas y descubiertas quizás por vuestros abuelos de muchísimos años. Y esa enseñanza nos ha venido nosotros transmitiendo también en esta nueva generación. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Únicamente a la Amazonía se la considera como una botica, ¿no? Un jardín botánico, dice, donde se encuentra una gran variedad de plantas que tienen cierto uso, ¿no? Por ejemplo, ahí hablaba de esta parte de la ayahuasca, ¿no? Ahí se utiliza mucho por parte de estos pueblos, ¿no? Los Schwarz, los Guaurani. Y ya, entonces vamos a la actividad. Vamos a la actividad que la profe nos colocó. Y vamos a resolver esto. Ya, entonces les voy a realizar ciertas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, primero, vamos a...